Yo no sé si aún me quieres, yo no sé si me querrás, pero sé que cuanto esperes, en mi amor lo encontrarás, te daré para quererlas, estas ramas de coral, estas algas y estas perlas, flor de espuma y de cristal. Boga, boga, parco mío, surca el agua de mi amor, mi vulcanía es el navío de mi dicha portada, la ilusión de este regreso, nunca la podré olvidar, ni este dije con un beso, que me distes al marchar. Creo ver en tu silueta, cuando al puerto bajaré, será tu mirada inquieta, o en tus ojos reiré. Tantas cosas con orgullo, por fin te voy a entregar, verás que se ha vuelto tuyo, todo lo que vi al pasar, todo lo que vi al pasar. ¡Gracias! 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 Gracias.